Skippy the Toilet va a tener una película oficial. Seguramente ya todos habremos escuchado que Michael Bay y The Fug Boom están trabajando en una película de Skippy the Toilet y en una serie de televisión. Así que vamos a hablar sobre algunas cosas buenas y malas que le pueden pasar a esta película. El primer punto malo es que va a estar a manos de Michael Bay. Como sabemos es un director bastante reconocido pero a la vez odiado. Este director había creado las películas live action de Transformers. Películas que a pesar de que nos gusten a muchos todos sabemos que fueron un fracaso. Y el hecho de que Michael Bay dirija la película de Skippy the Toilet nos puede preocupar a muchos. Pero un punto bueno es que vamos a tener a The Fug Boom interviniendo en la película. No se sabe si en la historia, si en algunos detalles o quien sabe. Yo sinceramente espero que intervenga en la historia porque este tipo a pesar de que tenga una serie de inodoros con cabeza la llevó muy bien. Otro punto que puede llegar a ser malo es que los personajes van a cambiar drásticamente. Más que nada porque algunos personajes pueden llegar a tener copyright y puede afectar en la película. Porque en su mayoría The Fug Boom usa elementos de otras franquicias. Aunque esto quizá puede ser resuelto pagando los derechos de autor de estos personajes. Y hablando de eso, otra cosa que me encantaría es que puedan pagar los derechos de Everybody Wants to Rule the World. Alto inglés que tengo guacho. Como todos sabemos esta canción es icónica en Skippy the Toilet. Así que sería bastante bueno que le agreguen al final o en alguna escena. Y además esto puede pasar tranquilamente porque no es imposible. A pesar de que la canción sea vieja, ha aparecido en películas recientes como Mi Villano Favorito 4. Aunque no es la canción en sí, sino que la canta Gru y los otros villanos. Pero supongo que si esto se puede resolver de esa forma, o sea que la canten los personajes, no habrá ningún problema. Otro punto que espero con ansias es el diseño de los titanes. Como ustedes sabrán, Michael Bay es el creador de la saga de Transformers en live action. Y los Transformers en estas películas se ven... ¡Excelentes! Todos los diseños de los Transformers son bastante buenos y originales, excepto este que es una caca. Pero solamente imagínense este estilo en los titanes de Skippy the Toilet. Yo a veces lo suelo comparar con otros Transformers que existen. Como por ejemplo el titanes Pickerman con Sunwave. Y a ver, Sunwave es un diseño el cual tiene bastante polémica porque pasó de ser una cajita, una cajita, a un Mercedes. Y la versión robot es muy épica. Y les voy a poner esta escena de Transformers para que me digan qué nota. Sunwave cuenta con parlantes en los brazos. Que además tiene el detalle de que generan ondas de colores que se ven muy geniales. Ahora, imagínense todo eso en el titanes Pickerman, además de estar mejorado al diseño Michael Bay. Que de hecho yo me inventé una versión de cómo podría ser. Pero bueno, hablando de los otros temas, también tenemos al científico que puede tener un buen diseño. El titán cámara, el titán televisión, la armadura de Shiman e incluso los Astro Toilet. Y lo bueno también es que para no gastar tantos recursos podrían utilizar modelos de algunos Transformers. Y así se ahorrarían hacer modelos nuevos. Como por ejemplo esta imagen la cual muestra a Shiman con su armadura y como podemos ver tiene los brazos y las piernas de Ironhide. Un Transformer el cual murió en la tercera película. Pero bueno, todo eso queda a criterio de qué decida TheFuckBoom, qué decida Michael Bay y qué decida los directivos de esta película. Otro punto bueno es que esta pueda contar con la participación de youtubers de habla inglesa y habla hispana. Como es el caso de Stick, un youtuber con cabeza de huevo que recientemente estuvo hablando con TheFuckBoom. Y este le pidió que le haga gritos para usar en esquivito. Así que algunos de estos gritos pueden ser utilizados en secreto en la película. Aunque algunos son medio extraños. Y también como no la participación de youtubers importantes en la serie. Como por ejemplo, imagínense que para el doblaje hispano llamen a Miguel Porta. Sería épico. Y además de paso TheFuck nos confirmaría que la comunidad hispana es muy importante también para Skibit Toilet. Pero bueno, estoy hablando de muchos puntos buenos. Y vamos a hablar con un punto malo y que me preocupa. Y es la clasificación de edad. Y el hecho de que TheFuckBoom tenga que hacer algunas cosas en la película para volverla family friend. Y bueno, con esto tengo varias cosas que decir. La primera es que la fama de Skibit Toilet no hubiera sido nada hacia los niños. Aunque por otro lado, estos provocaron que sea tan odiada. Segundo es que el director es Michael Bay. Y como sabemos, convirtió Transformers, una serie casi para niños, en películas prácticamente para adultos. Con chistes sexuales que te hacen cagar de risa. Otro punto es que la clasificación prácticamente no importa. Solamente es una recomendación y eso lo saben todos. Por ejemplo, el último domingo yo fui a ver Deadpool y Wolverine. Que es para mayores de 16. Y todos sabemos cómo es Deadpool, así que está más que justificado. El problema es que a pesar de esta recomendación de edad, la sala estaba llena de niños. Y los que trabajan en el cine simplemente los dejan pasar. Y en serio, si alguna madre se llega a enojar porque la película de la serie que ve su hijo no es para nenes. La voy a matar. Primero por ser irresponsable y porque no cuida lo que ve su hijo en internet. Y segundo porque prácticamente dice que la película no es para esa edad. Y el último punto y el que más me hace enojar. La serie no es para chicos. Dios, cómo me tiene podrido nenes que no saben ni escribir. Puta madre. Pero bueno, espero que eso no influya en la realización de la película. Y que Michael Bay y TheFuckBone se pasen por los huevos de esta edad. Y que hagan una buena película. Porque aunque sea para adultos, los nenes la van a ir a ver. Es muy seguro. Y otro punto que no sé si es malo o bueno. Es la sexualización que tiene Michael Bay para las personajes femeninas. Un buen ejemplo es Megan Fox. La cual es la novia de Samu y Wiki en las películas de Transformers. Y obviamente esto tiene un motivo. Y es para que los adolescentes estén atentos a la película y no se aburran. Y esto pasa en casi todas las películas. Pues en todas las películas de Transformers hay un personaje que es sexualizable. Bueno, este no. Y lo que me aterra es que le pase esto a las womans. Pero bueno, supongo que TheFuckBone no se lo va a permitir. Porque directamente él está en contra de los videos family friendly para niños. Que le ponen un culo. Así que bueno, espero que Michael Bay siga las órdenes de TheFuckBone. Y no sexualiza a los personajes. Menos a la Astrowoman que seguramente TheFuckBone se la va a pedir. Y otro punto es que la serie todavía no está terminada. Así que esto no sé si es bueno o malo. Pero mi teoría es que TheFuckBone al tener ya el guión de toda la serie listo. Se lo va a presentar a Michael Bay. Y cuando termine la serie van a sacar la película. Probablemente esto tarde menos de un año para que siga el hype por la película y la serie. Pero bueno gente, por ahora estos son algunos puntos negativos y positivos que tengo sobre la película de Skippy the Toilet. Que sinceramente tengo muchas expectativas. Y espero que por favor no la hagan para niños. Que agreguen chistes sexuales. Que agreguen todo lo que quieran. Pero no la hagan para niños porque la van a cagar duro. Y les voy a dar un golpe de realidad. Si algo tiene Skippy the Toilet en el nombre. Un montón de niños lo van a ver. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó suscríbanse, denle like y comenten que les parece la película de Skippy the Toilet. Si es una buena o mala idea. Y si estás a favor o en contra que la hagan family friendly. Sin nada más que decir. Me despido. Adiós.